Venimos de cardiochavitos o latidos de vida BP. Todo esto nació porque hace 17 años yo tuve una hija que nació con un problema de corazón y ella tuvo 9 cirugías de corazón. A lo largo de ese camino aprendí mucho sobre el tema de cardiopatías congénitas y estudié mucho sobre el tema y mi esposa y yo y mi familia.